Los Chones Y esta es la historia de mi compadre Chón Y mi compadre Chón A Bancocepción y a una encarnación Los famosos Chones de aquí de Abregón Se les prende el foco, mira la capitán La misa del grito, quisieron pasar Sin besarlo mucho y sin despedirse ni de sus comadres En un tres estrellas, libando botellas, iban los compadres Apenas llegando a la boboa Porque entre los Chones una discusión Yo le dije a Chón, se me hace compadre Se me hace compadre, que usted es puro Chón Yo le contesta, usted se lebró Diga de pilón, no es ni mi compadre Hubo una gambroca, hubo sombrerazo Y todo el pasaje, yo a gritar Bájense Bájense los Chones, que se bajen los Chones Bájense los Chones, que se bajen los Chones Bájense los Chones, bájense los Chones Bájense los Chones, que se bajen los Chones Bájense los Chones, que se bajen los Chones Bájense los Chones, bájense los Chones Bájense los Chones, pero ya Bájense los Chones, que se bajen los Chones Bájense los Chones, que se bajen los Chones Bájense los Chones, bájense los Chones Bájense los Chones, pero ya Pero en tres estrellas brilló tu camino Y entre todas lesiones el gran gol de albino Pues si una virtud pudieran tener Que ya ni dormidos déjame beber Me jugó a la cara, te subió una cama Vistiendo a la moda, vecina poblana Los tremendos chones le echaron los perros Hecho a correlasmo y salieron los tierros Hubo una hijabroca, hubo sombrerazos Y todo el pasaje echó a gringar ¡Báquense! Báquense los chones, que se bajen los chones Báquense los chones, que se bajen los chones Báquense los chones, báquense los chones Báquense los chones, pero ya Báquense los chones, que se bajen los chones Báquense los chones, que se bajen los chones Báquense los chones, báquense los chones Báquense los chones, pero ya Nos bajamos ¿Cómo ven? Nos bajan, bajan los chones Bien, nos vamos haciendo el gusto musical Y ustedes que bailan en grande, la música de reggae es loco El tema se llama Los Chones Gracias, el aplauso para ustedes que están bailando en grande Es más, hasta nos están entrando ganas de darles el pilón